¿Cómo olvidarte? ¿Cómo decirle al corazón que ya no sienta? ¿Cómo si sigue ahí tan viva tu presencia? Cada recuerdo deja una huella ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo borrarme los instantes que vivimos? ¿Cómo se acepta este adiós tan sin sentido? Si aún es cierto que aún te respiro Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más tu veras ¿Qué te va a dar al cine? Un ramo de flores ¡Bienvenido! Gracias mi vida ¡Bienvenido! ¿Qué hace este señor aquí, por favor? ¿Qué hace este señor aquí? ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquen aquí este señor! ¡Sáquen este impostor! No, no, no Me gusta esta mujer, me gusta, me gusta esta mujer ¡Uy! Me gusta esta mujer ¡Esta mujer es mía! ¿Cómo? ¿Cómo es tuya? Esa es mía Yo no soy de nadie, pero bueno Esa es mía A ver, ay, qué tierno, qué cariño Pero siéntate, por favor, corazón Porque no faltaba más Yo también te tengo que atender ¿Cómo? Uno se enamora como me acabo de enamorar de ti ¡Ay, qué lindo! Cuando estoy cerca de ti Pero cuando te enamoras Yo supongo que le dedicas alguna canción Mira, esta canción te dedico yo A ver Cuando estoy cerca de ti Mujer divina ¡Ay, qué lindo! ¡Viene, viene! Siento un deseo ardiente De hacer el amor Así como tú me atraes a mí Si yo te atraigo a ti Lo que debemos hacer es formalizar esta unión Esta unión Y tú crees que tu esposa esté de acuerdo Pero es que eso no, eso no tiene nada que ver Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más ¡Más tú me! ¡Ay, qué lindo! Bueno, pedí la formalización de este amor Y no se ha cumplido, así que Señor, piquito, 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 piquito Piquito, 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 piquito Pero agárrame, pues, así Agárrala Señor, mamá Mamá, mira Cuando estoy cerca de ti Mujer divina Que te amo, mi vida Te quiero Ay, hace tiempo que no me decían eso Ahí, aprovecha A ver ¿Cómo va? Otra vez No Capa, tapa, tapa Ahí ¡Obo! ¡Ay, qué rico! A lo más Aplausos para el gran Oscar de León No podré vivir jamás ¡Qué lindo! Ni pensarlo nunca más Y yo me voy Estarás junto a mí Me voy acá, parque maitracapa ¡Ay, qué rico! 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 Gracias.